¡Suscríbete! Madre mía, tío Esta es la primera vez que... ¡Uf! Un cofre La primera vez que juego... Tío, ¿en serio? No, ese también ha cogido un cofre, creo Bueno, de ahí Yo cuando no me conozco un mapa Corro hasta el... Acabo de coger un cofre sin nada ¿O ya ha pasado alguien por ahí? Pues sí que ha ido rápido si la... Mierda Sí que ha ido rápido si la... La ha cogido, ya, ¿sabes? Un cofre, un cofre, un cofre, un cofre, un cofre Espada No way No way No fucking... Vale, al menos vi full iron O sea, full iron Full iron, full cuero Y el tío creo que ya no viene a por mí Porque dice, hostia, se ha puesto un full cuero Seguramente tenga espada, un hacha, un... Hostia puta Hay cofre sin nada What the fuck Creo que... O es un... Bueno, me voy a dejar un diamante por aquí Por si lo tengo que tirar Y diréis, ¿en serio vas a tirar un diamante? Sí Me puede salvar la vida tirar un diamante La verdad Pero, bueno Hoy os iba a comentar Algo que nos está afectando a todos Nos está afectando O sea Es muy duro Es muy duro Pero se ha acabado el verano Se ha acabado el verano Y ya empiezan las clases Empieza la rutina Que en parte está bien Porque Así ya Es menos aburrimiento La verdad No, ya en serio O sea Empieza ya la rutina Empieza ya la clase Uh Uh Vale, vamos a comer Digo, uh Como si En verdad Solo quería una espada ¿Sabes? Vamos al otro lado Y creo que esto ya se ha acabado Este Castillo Aquí está Uh Este ya Esto ya es mejor Vamos a tirar esto Y todo para mí Y vamos ahí A por ese chaval Y bueno Pues eso De que empiezan ya las clases Empiezan ya la rutina Empiezan ya Eh El invierno Por así decirlo Porque bueno Si Por así decirlo No Empieza el invierno Y mucha gente A lo mejor no le gusta Pero a mí por ejemplo Pues No es que no me guste Pero Me gusta más que el verano Porque en el verano Yo Paso mucho calor Pero luego en invierno Diré que paso mucho frío Bueno, bueno Son cosas de humano ¿No? Eh Uh Este tiene pantalón Me ha visto ¿No? Joder tío Como me ha visto compañero Toma crítico A ese crítico Te lo lleva de gratis Hostia que susto Si yo no tiene No me vas a pelear Pero no vas a hacer Por spam Vale, gracias Creo que no tiene Lo venís siendo Ah, si tiene espada Entonces para qué corría Puta Muere Eh Bueno, pues eso ¿No? De que Ya se ha acabado el verano Y Empiezan las clases Yo como lo Yo lo voy a hacer Eh O sea, yo voy a Yo ahora mismo subo los vídeos Eh Por la noche Vale, yo quedo subiendo el vídeo Por la noche Porque tarda mucho Subiendo O sea, subiendo Un vídeo Tarda muchísimo O sea, la verdad es que no sé Cómo tarda tanto Pero tarda mucho Y Y ahora lo que haré Será Subirlo mientras que estoy en clase ¿Vale? Eh Es lo que haré seguramente Así que No todos los días Pero a lo mejor Casi todos los días Tendré vídeo A ver, no prometo un vídeo diario Obviamente Pero mucho Mucho día tendré vídeo Y con el tema este Watches de Faction Y todo el tema Seguramente Esa serie de Watches de Faction Suba Dos vídeos Eh Semanales Seguramente O sea, no prometo nada Uno Pero uno o dos vídeos Semanales Me gustaría subir Porque es una Modalidad Eh Que se va a hacer Por así decirlo Muy conocida Por el tema De que Es nueva Y ya necesitamos Algo nuevo O O sea Otra cosa A la que jugar Obviamente voy a seguir Jugando Watches Y seguramente Seguiréis teniendo Eh Highlight De Watches Pero Esa serie Será fija ¿Vale? O sea Esa serie será como Algo fijo En la que Yo puedo Eh No contaros cosas ¿No? Porque si quiero contaros algo Pues vengo aquí Y lo cuento Algo que me haya pasado Cualquier cosa O algo que quiera comentar Pero Esa serie será en plan Eh Haciendo cosas nuevas Y haciendo Diferentes cosas Y Por eso La voy a subir Más a menudo Porque Será algo nuevo Y como es survival Pues También eso Mola ¿No? Vale Ahí hay gente más sobre ella No me creo Que vaya a ganar un mapa Que no me conozco Porque Suelo pillar en los mapas Que no me conozco Porque no me encuentro Nada O sea Pero nada 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 Y este mapa No sé ni como voy así La verdad Pero bueno Vamos a ver Mira por este ¿Dónde está? Ahí Ahí está Mira aquí Compañero Que tienes una pechera Que me gusta Puto Vale vamos a poner Ah se van a pelear Esto no es clean up Vale Pensaría mucho que es clean up Pero esto es Algo estratégicamente Estratégico Y vamos a Matar No No moría Chaval No moría Y se ha peleado Con un tío Y no moría Casi me mata Bueno no voy a morir Pero Pero casi Madre mía Chaval Hay caña Por fin Gracias Y bueno Pues básicamente eso Comentaros de que se acaba el verano Y que mucha gente Empieza las clases Me incluyo Sé que hay gente Que no empieza las clases Felicidades Cabrones Pero No sé Si La mayoría Por no decir casi todo Iríamos a clase Así que Mucha suerte a todos En este curso Me incluyo Vale O sea Me incluyo Que yo este año Voy a tener que estudiar mucho La verdad Solo son dos trimestres Lo que yo tengo este año Así que Serán duros Espero Espero Y digo espero Porque Si no son duros El tercer trimestre Que son de práctica Va a ser bastante jodido Porque todo el mundo Que veo Se está peleando Venga vete anda Madre mía Uh Habéis visto como le he pegado los hits Solo clickeando Madre mía Ojalá puta No sé ni como lo he matado Pero lo he matado Vale Fuera O sea No he estado ni Clickeando rápido He estado haciendo Así Para Para hacerle 1.7 O sea Aunque aquí En MSG No se puede hacer mucho 1.7 Pero Algo se puede hacer Y bueno Pues Yo creo que Es eso lo que quería comentar El tema de que ya se ha acabado El puto verano Que en parte es triste Es triste En parte es triste Pero en parte Pues Ya Cuando ya Llevas 3 meses De De vacaciones Pues ya como el cuerpo Como te exige Como una rutina Por así decirlo Y parece coña Pero mucha gente Se alegra De que empiezan las clases Y yo Y yo os comprendo O sea Todos los que queréis Porque empecéis las clases Os comprendo Porque En parte es una putada Pero en parte La gente necesita Como una rutina ¿No? Porque Si no tienes rutina Como No sé No tiene sentido tu vida Básicamente Pues si no tienes rutina Te acabas aburriendo de todo Madre mía Queda un sinarmor Y un Armado Ah Se ha puesto el arma O sea Se quita la armadura Madre mía Que tonto que eres Chaval Pobrecito Sé que Hostia Le pego una hostia al ratón Por favor ¿Me vas a dejar colocar el ratón bien? Gracias Vale A ver Mira Es que yo tengo que colocar el ratón Poniéndolo Ahí Tengo que colocar el ratón Poniendo La cuerda Por Entre medias del Se está haciendo una de iron O flechas o algo Compañero Si se está haciendo flechas Yo tengo que colocar el ratón Entre medias del Del esto Del teclado Si no No me va No se me va el line O sea Se me va el line No se me va el ratón Pero compañero Madre mía Pero que hace Que hace Se ha quedado aquí Como ha pegado Vamos a intentar matar a este Con los truenos O no O a lo mejor muere de un hit Buenas chales Espero que os haya gustado la partida Hablando de esto Del verano De que ya se ha acabado Y nada Espero que os haya gustado la partida Y nada más Eh Dad like si os ha gustado Adiós Subtitulado por Jnkoil